Hola, buenos días. Hoy estamos aquí para hablar de los e-business con enfoque al cliente. Hoy en día podemos encontrar e-business para la gran mayoría de bienes y servicios que requerimos en un día normal. Y esto no es casualidad, las empresas buscan satisfacer cada vez más nuestras necesidades en todo lo que sea posible, para que los elijamos y que se genere lealtad. Para lograr esto, las empresas tienen que centrarse en el enfoque al cliente. Deben estudiarnos y entendernos a fondo para saber lo que necesitamos y poder ofrecernos. De acuerdo a Jonathan Reynolds en su libro, Una perspectiva de e-business, una perspectiva de gestión, para lograr la satisfacción del cliente se necesitan tres factores principales, que son la navegación cómoda en el sitio web, información completa del producto en línea y, como en todo, que el producto o servicio sea de calidad. Para lograr esto, las empresas detectan y miden a diario las preferencias y comportamientos del consumidor. Debemos tener bien claro el mercado y utilizarlo a nuestro favor. En este mismo libro de Jonathan Reynolds se muestran resultados de diferentes estudios sobre los usuarios de Internet que nos proveen conclusiones de extrema ayuda. Entre estas conclusiones, de manera general, podemos observar que los usuarios de Internet se concentran en áreas urbanas, no es tan mucho en zonas rurales. Además, se concentran en gente con educación formal y de más alto grado y con mayor desarrollo profesional, así como con mayor percepción económica. Y en edades del rango adulto joven, que son los 20 y 30. Además, se observa que las personas realizan diferentes actividades dependiendo de su rango de edad. Dentro de los hallazgos importantes del estudio de los usuarios, según Fabricio Ferraro, que es un Project Manager de International Business para Nestlé, se debe diseñar una estrategia que sea multicanal y que ofrezca la misma experiencia en todos los puntos de contacto. Es decir, en la tienda virtual, en las tiendas físicas, página web, redes sociales. Y la tienda debe ser como un canal transversal que apoya al cliente durante todo su proceso de compra, desde que se entera del producto hasta que lo evalúa y lo compre. Y pueden hacer mancuerna con las tiendas físicas, de manera que estas sirvan como showroom para los productos, ya no necesariamente solo como punto de venta. Así que si lo observamos, todo debe estar diseñado enfocado al cliente, donde se debe tomar mucha expertise del tema de experiencia del usuario, porque está intensamente relacionado. De manera que la experiencia del cliente tenga las menos fricciones posibles para realizar las compras. Pero existen otras fricciones o obstáculos que no tienen que ver con el e-business, con la tienda virtual tal cual. Elementos que hacen a las personas sentir riesgo. Reino se enumeran las siguientes. Financiero, que quiere decir perder dinero. El funcionamiento del producto, es decir, que el producto realice su labor o tarea tal cual era esperado, porque como no se puede ver físicamente antes, no se tiene idea. Psicológicos, es lidiar con la frustración de que el producto sea una mala compra y te causa estrés y decepción. Y cuestiones de tiempo, que quiere decir que el producto llegue tarde más de lo esperado o estar simplemente ansioso esperando. Todos estos son obstáculos o miedos de riesgos del cliente que tenemos que entender. Para resolucionar esto, además de las herramientas que se mencionaron anteriormente, se pueden tomar más iniciativas para hacer al cliente sentir más tranquilo. Por ejemplo, se menciona en el libro de Reynolds el caso de eBay. eBay tiene un centro de seguridad y diferentes protocolos en su empresa en caso de que el cliente no esté satisfecho con su compra, para devoluciones, para tal centro de atención al cliente. Otra herramienta importante es que el producto cuente con recomendaciones, una herramienta para que el cliente no se sienta con riesgo. Bueno, boca a boca electrónico. Puede provenir de usuarios orgánicos del producto en nuestras páginas web que dejan reseñas de organizaciones que se dedican a evaluar productos, que también existen muchas, son independientes a nosotros y a cualquier otra empresa, o también de personas patrocinadas por el mismo e-business para que hagan recomendación de su producto y hagan boca a boca electrónico. Ahora, después de revisar todo esto, sabemos cómo satisfacer mejor al cliente y cómo buscar eliminar los miedos de los riesgos y las barreras de entrada que sienten a la hora de acercarse a un e-business para lograr cerrar la compra.